Más de 83.500 estudiantes llegarán a las aulas este 5 de septiembre, cuando los disímiles niveles educativos abran sus puertas en la provincia de Las Tunas. El curso escolar 2022-2023 dará inicio a pesar de las complejas circunstancias que atraviesa el país en materia energética y económica, por lo que se le presta especial atención al proceso lectivo en las 650 instalaciones de la enseñanza en el territorio. La situación es diferente a la que hemos tenido en otros años, pero que se cuenta con la voluntad de todos nosotros. Tenemos los recursos humanos necesarios para iniciar y bueno, se trabaja en todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de la base material de estudio, la base material de vida. Sabemos la población espera la noticia de la venta del uniforme. Nosotros hemos hecho una evaluación sistemática con los compañeros de Melisa que están confeccionándolo. Hay un apoyo de un grupo importante de provincias del país, porque bueno, acá en Las Tunas, donde se va a iniciar el curso escolar, el resto va a concluir en noviembre con el mismo uniforme que tenía el resto de las provincias del país. Y bueno, ellos nos están planteando que el viernes está listo la confección de los uniformes para los grados iniciales. En este caso sería el preescolar, la primera infancia, en el caso de la primaria, el quinto grado. Y el séptimo grado en las secundarias básicas, así como el año inicial de preuniversitario, politécnico y la formación de profesores. Pensamos que a la altura de finales de la semana que viene, los compañeros de comercio estén en condiciones ya de, pues allá en algunos municipios está la distribución de este uniforme. A pesar del déficit de combustible, se garantizará el traslado de los estudiantes hasta los centros educativos que así lo requieran. La recogida del pase está prevista para los días 3, 4 de septiembre. Los compañeros de escolares garantizan ese traslado. Nosotros estaríamos dando la semana que viene con más precisión, porque bueno, ya es el próximo mes, no es dentro del mes que nos encontramos, pero ese combustible siempre se asegura. Mantendríamos los pases cada 11 días. Y bueno, a partir del estado técnico que tiene hoy escolares, nosotros los principales centros, sobre todo los internos que están en el campo, como siempre, de conjunto con los compañeros escolares, estaremos priorizando el traslado de los profesores. Algunas de las limitaciones en el sector educacional manifestadas por las autoridades políticas y gubernamentales resultan el poco financiamiento para el proceso de restauración y mantenimiento de obras y equipos de la base material de estudio y de vida, así como la necesidad de transporte en la EIDE y la Escuela Provincial de Arte. Sin embargo, otros factores como la cobertura del personal docente en la enseñanza general se encuentran en condiciones satisfactorias que permitirán el buen desempeño de las actividades selectivas. El venidero 5 de septiembre, Las Tunas volverá a llenar de colores las aulas, convirtiendo así a la provincia en la única en comenzar el nuevo calendario docente. Leo Arias Tamayo, LTV Noticias.